¡Hola! ¡Muchas gracias por estar nuevamente viendo otro de mis videos! El día de hoy quise hacer un look mucho más colorido que el pasado. En esta ocasión, no sé, la verdad no tenía idea de qué es lo que iba a resultar, pero resultó esto. Así que a mí me gustó bastante, combiné varios colores, utilicé la paleta Anna de Beauty Creations. Y si te interesa ver cómo llegué hasta este resultado, pues sigue viendo. Voy a empezar a ponerme mi bandita del pelo, voy a usar esta cremita. Porque si tú aplicas maquillaje en una zona donde está o súper hidratada, o sea muy grasosita, o reseca, muy reseca, el resultado no va a ser nada favorable. No nada más es parte de la crema o del hidratante que tú uses, es también la cantidad de hidratación que tu cuerpo tiene, la cantidad de agua que tomas. Es súper importante también para mantener tu piel lo más sana posible. Yo ya tengo crecimiento en la parte de las cejas, así que voy a aprovechar para retirarme. En otro video ya les mostré básicamente lo que hago con una ceja cuando es como algo súper básico. Ahorita no voy a hacer algún diseño en especial. Esta vez sí voy a usar un corrector, es este de Maybelline, está súper padre este corrector, tiene bastante cobertura. El tono 40 Medium, y lo voy a usar para contornear y limpiar un poquito mi ceja. El poquito corrector que me sobró lo voy a poner, nada más para no desperdiciarlo, lo voy a poner en zonas donde tenga yo alguna imperdición, por ejemplo este granito que viene aquí. Usualmente no solo ponerme corrector en las imperfecciones, ahorita nada más porque no quiero desperdiciar, cuando sí me sobra producto de las cejas, sí lo reutilizo, ¿por qué? ¿por qué no lo voy a tirar? Cuando de verdad me interesa cubrir ciertas imperfecciones que voy directamente a eso, utilizo la paleta de correctores de diferentes tonalidades. Ya saben que tenemos como diferentes tonos de corrector, verde, amarillo, rojo, rosado, blanco, más beige, o sea, hay muchas tonalidades de corrector, dependiendo qué es lo que tú quieras cubrir. En este caso pues no fui directamente a la paleta de correctores porque no estoy interesada en mostrarles qué es lo que voy a hacer ahora. Bueno, voy a pasar a las sombras, la verdad no tengo idea qué es lo que voy a hacer, como que no quisiera algo tan simple sin sombras, pero tampoco quiero algo súper cargado. Pero hay días que pienso que no voy a hacer algo tan cargado y me sale así que color del arcoilí. No sé qué va a pasar con los ojos, pero voy a usar este corrector, también es de Maybelline. Maybelline tiene correctores muy buenos, yo creo que he probado unos tres o cuatro y todos me han gustado. Este es uno de los que me gustaron, pero no lo uso en mí porque es como muy rosado. Bueno, en la parte del rostro para iluminar, lo he utilizado más como prebase porque es subtonalidad rosada, al menos este que es el Honey. Yo pensé que por el nombre iba a tener subtonalidad como más amarilla que es lo que a mi piel le cae mejor. Y enseguida voy a pasar con las sombras. Bueno, pues ya les dije que no tengo ni idea qué look voy a hacer, así que me voy a dejar llevar a ver qué sale. Voy a usar Ana de Beauty Creations, un color clarito. Y lo voy a usar para sellar la parte del hueso de la ceja. Entre el hueso y el ojo, ahí es donde aplicas tu color y difuminas hacia arriba. Voy a tomar un rosita, está un poco fuerte este. Y lo voy a mezclar con el naranja. Voy a regresar al corrector. Voy a poner en el párpado móvil. Bueno, pues sin duda trabajar la parte de la cuenca es algo, pues no es tan sencillo. Debes de tener como buen material, buena técnica, paciencia. Y este lo voy a poner aquí en esta esquina. Es un tono bastante bonito y me gustó como contrasta con el tono que puse en mi párpado móvil, en el centro. Voy a poner este que es como rosadito, pero muy satinado. Ponle un poquito del tono verde que tiene esta paleta, muy bonita. Y enseguida voy a delinear. Pues nuevamente el delineado yo creo que es el dolor de cabeza de todas. Pues sí, de la mayoría. Pues bueno, así voy a dejar el delineado porque si trato de acomodar de uno, no me gusta el del otro. Y luego cuando trate de acomodar el otro, el otro ya no me va a gustar y va a ser el punto de mi cámara. Entonces así voy a dejar mi delineado. Ahora sí voy a pasar con el resto de mi rostro. En esta ocasión sí voy a usar un primer. Lo voy a poner solamente en la zona T. Esta vez lo voy a aplicar con mi dedo. Voy a pasar a sellar los productos en crema. Voy a usar estos de Bisú. El blush que estoy utilizando viene en esta paletita. Es un rosita que tiene como destellos dorados. El iluminador también viene en esta paletita. Como un salmón. Pues ya me puse las pestañas. Ya nada más voy a pasar con un poco de labial. Y así es como terminó el look. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por estar nuevamente aquí. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Chau.